1, 2, 3 La fiela calle cero Doreaba con un bolso Los tranvías llevaban medias negras Estaba con un tren de cercanía Me dijo tienes fuego Tranqui que me lo monto de ineal Salí ayer del taleo Igual si me invitaras a cenar Le eché un cable la lluvia Yo andaba con paraguas Y ella no ¿A dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me lleves? Contestó Así que fuimos hasta Mi casa que es el polo Le advertí Con un colchón nos basta De estufa corazón te tengo a ti Recalenté una sopa Con vino, tinto, pan y salchicho A la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Pregunto Y yo que nunca tuve Más religión que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube Aquella madrugada me colgué Ay, como lo sé Ay, como lo sé Estaba solo cuando Al día siguiente El sol me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera y mi Gibson Les Paul Peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche piel de hada A plena luz del día Cruela débil Maldita madrugada Maldita madrugada Y yo que me cría Steve McQueen Si en algún paso sea La encuentras Dile que le he escrito un son Llevaba medias negras Bufanda cuadros Mini falda azul Oye Uuuh Eeeeh Ay, la, 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 la A, la, 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 la Llevaba medias negras Y me robó el corazón Oye Llevaba medias negras Y me robó el corazón Llevaba medias negras Y me robó el corazón Me robó la billetera Dejó vacía la nevera Llevaba medias negras Y me robó el corazón Si la ves caminando por ahí Diré que la busco yo Llevaba medias negras Y me robó el corazón Lo malo de los artistas Lo malo de los artistas De que son masoquistas Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y me robó el corazón Y me robó el corazón Pero dejo esta canción Llevaba medias negras Y me robó el corazón Repito Llevaba medias negras Llevaba medias negras Y me robó el corazón Y me robó el corazón Y nao Alex Llevaba medias negras y me robó el corazón Muchas gracias, Rico